El 20 de diciembre no es EH Bildu, es toda Euskal Herria la que tiene un gran reto, es todo un pueblo el que tiene que levantar la voz para dejar claro cuál es nuestra sed de libertad y tenemos claro que lo vamos a conseguir, y lo vamos a conseguir porque somos muchos y muchas, muchos más de los que muchas veces pensamos y por eso tenemos que unirnos, tenemos que unir nuestras fuerzas y para eso necesitamos a Bildu. En estas elecciones los y las alavesas nos jugamos mucho y más viendo el panorama que nos viene de Madrid, que nos ha venido durante este tiempo de Madrid, porque esto nos lleva a una pregunta lógica, es ¿quién mejor que nosotros mismos y nosotras mismas para defender nuestros intereses? Es más, ¿quién va a defender nuestros intereses si no lo hacemos nosotros y nosotras? ¿Quién va a defender el desmantelamiento de Garoña? ¿Quién va a defender la viabilidad de Foronda? ¿O quién va a defender nuestros consejos y nuestros ayuntamientos? Pues no lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotras y nosotras, lo tenemos muy claro. Y además es importante, es importante que pongamos freno, que pongamos fin a las decisiones que se toman contra Araba. Tenemos que poner fin a la imposición, tenemos que poner fin a la cerrazón, al inmovilismo, a la pobreza a la que nos condenan a cientos de alaveses y alavesas, a un Estado corrupto hasta la médula. Tenemos que ponerle fin y tenemos que hacer frente a toda esta situación. ¿Quién nos va a defender si no sobre todas estas situaciones? ¿Quién va a construir la paz y un escenario de convivencia democrática en Euskal Herria Madrid? Ya sabemos que no. O lo hacemos nosotros y nosotras o no lo va a hacer nadie. ¡Gora Araba Berde Gorri eta Morea! ¡Gora Euskal Herria Azkatuta!